Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy ya sí que sí, mazo, primer vídeo de mazo, una vez que ya ha salido oficialmente para todos la expansión de Hearthstone, los titanes. Y bueno, os quiero traer algo distinto del evento de prelanzamiento, lógicamente, para que veamos cosas diferentes, y de lo que hay diferente, bastante diferente con respecto a la anterior expansión. Y que creo que os puede gustar y llamar más la atención, es este chamán sobrecarga, que tiene muchísimas cartas de la nueva expansión, fijaos, que tenemos casi todas, tenemos 7 de 10 cartas de la nueva expansión, es muchísimo, básicamente. De hecho, esta carta, si quisiéramos, también podríamos añadirla, las otras dos ya son más cuestionables, pero esta podría encajar perfectamente. Y es un mazo de sacerdote, de sacerdote, claro, de chamán, que se centra en abusar mucho de sinergias de hechizos, tanto con sobrecarga como con que sean de la escuela de naturaleza. Tu condición de victoria, aparte de abusar muchísimo y hacer cosas muy eficientes por su coste de maná, hacer cosas interesantes a tempo y apuchar muchísimo de sinergias, es conseguir sacar una mesa bastante grande de esbirro, que para ello te ayudan cartas como Espíritu Feral, y sobre todo el nuevo esbirro de Forja, Campeón de las Tormentas, que cuando lo forjas va sacando un bichito de estos cada vez que tiras un hechizo de naturaleza, vas a sacar varios de estos, tiras bioluminiscencia, das más uno de daño de hechizos a cada uno de tus esbirros, por lo que te armas 5, 6, 7 de daño con hechizos extra, y ya con hechizos a la cabeza, como descarga de relámpagos, o este nuevo hechizo, estruendo de truenos, matas al héroe enemigo. También te ayuda bastante Cuerno del Señor del Viento, ¿vale? Este arma, que ya la conocimos en Paladín, muy brutal, pues ahora tiene un bufador de ataque, que hace que tenga muy buena sinergia, que es este nuevo hechizo, cambia la marea, te da más 3 puntos de ataque, por lo tanto el arma pasaría a pegar de 6, ¿vale? Fijaos que he estado jugando el mazo un poquito, ¿de acuerdo? Esta es una versión ligeramente distinta a la que os voy a traer, son primeros días de expansión, la típica pregunta de Feeling, ¿qué es meta? El meta se está definiendo ahora, ¿vale? El meta es algo que hay que descubrir, no es algo que está ya predeterminado, es algo que se va descubriendo, y pues ahora se está probando mucho para ver cuáles son las versiones optimizadas de cada uno de los mazos. Y bueno, son dos cartas diferentes con respecto a la que estuve jugando yo, si vosotros estáis jugando una parecida da igual, como vosotros prefiréis, ¿vale? Si queréis meter doble cuerno, pues adelante, y todo eso. Lo que os puede dar más ansiedad, ¿no? De las legendarias y todo eso, pues a ver, Golganez está tocho, Inza también te da mucho abuso de cristales de maná, y Torim es brutal, abuso de cristales de maná más motor de robo, ¿no? Así es que, pues bueno. Vamos a echar un vistazo a las cartas para quien no las conozca en general, ¿vale? Y ya luego vamos a las partiditas. A ver, en cuanto a sinergias de sobrecarga como tal, tenemos esta carta de la pasada expansión, que si tienes sobrecarga, por solo uno de maná, te descubres un hechizo de tu mazo, por lo que robas un hechizo que tú quieres en concreto. Esto viene muy bien para buscar el hechizo de la nueva expansión, que es lo que te habilita a los turnos más locos, que es esto, destello de relámpago. Robas una carta cuando tiras esto, y el siguiente turno todos tus hechizos de naturaleza cuestan uno menos. Claro, tú tiras esto, y al siguiente turno te preparas el turno de combar muy bestia, idealmente con campeón de las tormentas en mesa. Campeón de las tormentas en mesa, y así sacas muchísimos bichitos 4-2 con embestir cada vez que tiras un hechizo de naturaleza. Si lo forjas, los bichitos tienen embestir, si no, nada. Por lo general tienes tiempo de sobra para forjarlo, ¿vale? No tienes ningún tipo de problema porque te lanzas más bien en turno 4, 5, 6, como muy pronto, ¿vale? Luego, de más sinergias de sobrecarga tenemos a Zorim, la legendaria, el esbirro legendario, Zorim, señor de la tormenta, que me salió distintivo, tochísimo, que te desbloquea todos los cristales sobrecargados y además te roba una carta por cada cristal de maná sobrecargado, lo cual es brutal, ¿no? Te premia por haberte sobrecargado mucho y te despenaliza las dos cosas. O sea, muy bestia, prepararte turnos con esto, más o menos lo intentaremos calcular, tal, y podremos robar unas cuantas cartas. Tampoco necesitamos que nos robe 5 o 6 cartas, con que nos robe 2, 3. Va a estar bien por lo general, ¿vale? Muy útil esta carta y muy difícil de reemplazar, no hay ningún reemplazo lógico. Sería meter otra carta que simplemente te venga bien, ¿no? Y más sinergias de sobrecarga como tal, Inza, efectivamente. Inza, básicamente, todos tus hechizos con sobrecarga cuestan un cristal menos el resto de la partida. ¿Qué hechizos de sobrecarga tenemos que además son todos de naturaleza? Chispazo, 2 daños a un esbirro, 3 daños a donde tú quieras, esbirro o cabeza, idealmente cabeza para matar. Conocimiento ancestral, que este es el único que no es de naturaleza, pero te roba 2 cartas, viene muy bien. Cambia la marea este nuevo spell, más 3 de ataque tu héroe, e invoca un 3-3 con embestir. Bastante útil en general este nuevo hechizo a tempo incluso. Los perretes, tanto naturaleza, que le metieron naturaleza en este último set esencial, como que es de sobrecarga, bastante buena sinergia, por eso se utiliza, tormenta también. No estamos en un meta en el que la tormenta sobre, aún así esta versión solo lleva una copia, y diría que solo llevas una porque ya tienes esto, ¿no? Y esto se beneficia de haber tirado muchos hechizos de naturaleza. Es un 3 en área a todo, los enemigos, mejor dicho, esbirros y héroe. Esto también hace daño al héroe enemigo, ¿vale? Muy importante, porque te ayuda a bustear la cabeza del oponente. Y cuesta uno menos por cada hechizo de naturaleza que hayas tirado. Entonces es muy fácil que esto lo saques por cero. Te preparas tu turno de destello de relámpago, esto ya bajaría a 4 porque es naturaleza, tiras otros hechizos de naturaleza, y esto fácilmente baja a cero. Además, tiene también muy buena sinergia con este otro hechizo de la expansión, reflejos de relámpago. Y es que, te costaría cero. Con la otra carta ya de base, descubres un hechizo de naturaleza, lo casteas, y si lo casteas, te descubres un segundo. ¿Qué pasa? Que si lo combas con la otra carta, de que todos los hechizos de naturaleza cuestan uno menos, pues claro, esto cuesta cero. El que descubres cuesta uno menos. Y si lo casteas, te descubre otro. Que además ese otro también costará uno menos. Por lo que es bastante fácil tirar un montón de hechizos en un turno, sacar un montón de esbirros de esto, y luego que esto te cueste por cero cristales de maná, ¿no? Ya lo vamos viendo. Orden de Nestulón, que es muy buena carta a mesa, lo que pasa es que el problema que tiene esta carta es que es un poco cara para lo que tú quieres hacer, ¿no? Sobrecarga, naturaleza, perfecto. Y ya luego acorde alterado, que también es naturaleza, y se beneficia de estar sobrecargado. Costaría dos cristales si estás sobrecargado. Es una carta estrictamente defensiva. Y ya creo que lo hemos comentado eso todo. Sí, bueno, sobre giro, que es una carta que puedes comerciar, por lo que puedes llegar ante a tus otras cosas si vas comerciando, y eventualmente quizá te interese jugarla para quitarte la sobrecarga y hacer un poquito de daño, ¿vale? Así es que, bueno, es un mazo un tanto complejo, ¿vale? No es del todo intuitivo ni sencillo de jugar. Y sobre recomendaciones de crafteos, pues ahora que está empezando la expansión, yo todavía no recomiendo nada. Una semanita mínimo para que yo haga recomendaciones de mazo y tal, ¿vale? Voy a traeros esta skin de chamán, que por algún motivo está oculta. Y tan oculta que no la puedo ver. Hermano, aquí. Del evento de hace nada del Festival del Fuego, del evento de verano de Herstal, que estaba en la tienda. Me la pillé, yo me pillo todo, ¿vale? Y todavía no la he podido traer. Así es que vamos al lío, vamos a jugar. No he comentado Golganez, pero bueno, ya lo veremos. Y estoy en Europa, como habitualmente. Vale, vamos al lío. Chamán. Fíjate, contra chamán, tormenta y cosas así funciona bien. Aún así, yo diría que no me debería de quedar nada de esto, ni siquiera esto. Bueno, cambia la marea, tiene que ser buena. Aún así, como siempre, si tienes gesto en Death Tracker instalado en tu PC, si el mazo es lo suficientemente popular, tiene estadísticas. Pero aún así, lo suyo es ver las estadísticas de la mazo que tiene mayor número de partidas. Que si no me equivoco, es la versión que tiene doble cuerno, que es prácticamente igual. Así es que voy a mirar las estadísticas de eso. Tormenta de Relámpago, la carta con mayor keep win rate. ¡Wow! Seguida de la de que destello de Relámpago, la que te roba un segundo hechizo de naturaleza, el minion de uno de mana, e Inza. Tiene bastante sentido, ¿no? Aún así, me sorprende eso, lo de tormenta de Relámpago. Sí, sí, sí. Vale, pues me lo quedo. Aún así, contra Hunter, yo creo que esto va a estar muy bien, ¿eh? Me lo voy a quedar también. Porque es una carta muy buena a mesa. Vale, esto me roba otra cosa. Golganez. Está muy bien. Golganez tiene una buena estadística. Quizás sobreviva. Si lo tiramos a una mesa vacía, perfectamente sobrevive. Y Cazador Secreto era uno de los que pensaba traerme, pero digo yo, es que es demasiado similar a lo que ya conocemos, ¿no? Shápala. Me hace mucha gracia la frase que dice... Bueno, no sé lo que dice exactamente. Yo me lo he inventado ahora mismo. Esto no lo voy a tirar a tiempo por matar eso, ¿vale? O sea, qué roba secreto. Felicidades, ¿sabes? No sé si tendrá solo tres o tendrá más, pero bueno. Vale, esto está bien ahora, ¿no? Curva con esto, además. Cártica nueva. Y es que todo lo que sea jugar cartas nuevas me mola. Soy así de sencillo, ¿vale? Y siempre intentaré no estar sobrecargado para turno 6, ¿vale? Muy importante el manejo de la sobrecarga, que es una de las cosas que hace que Chamán sea a veces un poco complicado de utilizar, ¿no? Puede ser el que buffa. El buffo es más 3, más 3, ¿verdad? Sí. Vale, se lo podría bajar de todos modos. Lo más normal es que sea el hechicito, ¿no? El significado oculto, el que saque el minion. Pero si es el buffo, se lo puedo bajar con esto. Tendría 2 de sobrecarga, podría hacer esto y esto. Quitarme ese secreto creo que está bien, ¿no? Antes de que él haga así y luego bufe a algo más significativo aún. Esto seguro que lo voy a hacer siempre, ¿no? O sea, con esto, ¿qué querría yo antes? Nada, ¿verdad? Zorin, justo en esa carta estaba pensando, digo yo, porque a lo mejor si sale Zorin ya no me interesa tirar esto. Entonces el trade ya no me interesa tanto. Y si es explosiva, quitársela está bien, que vamos, dudo mucho que tengan explosiva esos mazos. Explosiva ya es una carta un poco mala. Vale, sí, tirar Zorin puede estar bien el próximo turno. Quizá prefiera aún así perros y Zorin en turno 5. Por cierto, no era la de todo el maná. Entonces el buffo seguro. Entonces sí que es el buffo casi seguro. Vale, tengo que jugar en torno a que tiene el buffo, que es el nuevo secreto, más 3, más 3. Mira, tormenta aquí se puede quedar bastante bien. Limpiaría todo y justo puedo hacer Zorin el próximo turno. Lo único que es un Zorin solo de 2 cartas. Eso es malo. A ver, es más importante limpiar que abusar de Zorin, sin duda alguna. El gato dudo que lo tenga. Yo pego aquí. Se queda este con la misma cantidad de vida. Tormenta. Es que realmente matar a estos dos tampoco es tan importante. Esto y esto. No se me queda limpio el Zorin nunca. Esto no está mal en realidad. Tiro esto. El próximo turno tendría 4. Entonces podría hacer esto, esto y esto. Y estos tampoco los podría castear. Los perros están bastante bien, ¿eh? Ahora mismo. Es muy fácil que salga aquí el significado oculto, pero aún tendría más value en la tormenta, precisamente. Voy a hacer los perros, sí. Y no pego porque le doy ataque, ¿no? Aunque no pierda vida. Significado oculto, ¿verdad? Sí. Y el otro casi seguro que es el buffo nuevo. ¡Oh! Eso tiene en vestir. Ah, no. Da igual. Puede pegar siempre. Vale. Aquí la idea es eso, ¿eh? Hacer una buena limpieza. Golganez me puede sanar, ¿vale? Hace uno de los efectos de estrés en área a su mesa y sanarse ahí. Lo cual viene brutal en este matchup. Vale, esta tormenta va a ser muy buena. No tiene gato. Ya lo hemos testeado el gato. Puede que sea zonbejas, es verdad. Aunque yo creo que es el buffo. Pero sí, perfectamente zonbejas en realidad. Veo casi igual de probado en los dos. Que al quitarme la sobrecarga esto no lo puedo jugar ya. Al puedo, pero que no está activo. Y el próximo turno me encantaría hacer thorin. Puedo hacer esto, esto y este. Pero claro, pierdo un robo con esto. Dos manas me sobrarían. ¿Para qué quiero dos manas? Para nada. Acorde alterado tampoco estaría activo. Otro secreto. Vale, fantástico. Vamos a ver. Aquí hay que hacer tormenta ya. Entonces voy a empezar por aquí. Efectivamente, era el nuevo secreto. Más tres, más tres. Bueno, no tengo por qué hacer estrictamente esto el próximo turno, ¿vale? Esto y tormenta está muy bien. O sea, esto realmente no me hace falta. Así es que sí, encaja este. No hay ningún tipo de sorpresa, ¿verdad que no? Esto viene bien por si son las culebrillas estas. Las culebrillas, las abejas. Este es el hechizo god. Para prepararme turnos locos. Esto viene muy bien contra Chami. Me voy a quedar contra cazador. Me voy a quedar sin arias, aunque ya tengo golganez. Creo que voy a piquear este porque es la carta buena, básicamente. ¿Puede ser gato? Ah, no, significado oculto, claro. Tiro esto porque es sobrecarga del próximo turno que me la quita este igual. Espérate, si no puedo tirar ahora esto. ¿Por qué pensaba que podía hacer esto y esto? Da igual, hago esto y ya está. Y el próximo turno ya haré Thorim seguramente, ya está. No sé, qué rayada, hermano. Vale, el próximo turno haré este Thorim. Me quitaré 3 de sobrecarga. Robo 3. Y ya haremos esto más adelante, sí. No drama, ¿vale? Supongo que irá FaZe. Ah, mira, se pilla el bufo. El área lo que pasa es que no tengo turno para combar ahora. Vale, eso no pega demasiado. Recuerdo que este me sana. Tengo doble acorde alterado, así es que me puedo sanar aún más. Perretes, está bastante bien. Puedo hacer esto. Thorim, robo 3, gasto 3. Gasto 4. Me quedarían 2 manás. ¿Qué hago con el resto de 2 manás? No lo sé, pero a lo mejor esto. Pero yo creo que ya toca hacer esto, ¿eh? Esto, Thorim. Me descargo. Me quita los 3 de sobrecarga. Inza. Tiro este ya. No tengo turno claramente tocho para combar. Pero igualmente yo creo que esto ya renta. O sea, no tiene que ser todo con el campeón de las tormentas sí o sí. Y ya estaría. Y el próximo turno, todos mis hechizos de naturaleza, uno menos. Por lo que voy a usar un montón de cristales de mana. Me va a dejar una capacidad de... De remontada de mesa muy grande. Ah, mira, lleva el perrocho también. Esa carta creo que estaba bugueada. ¿O lo han arreglado ya? Lo han arreglado ya y me muero. No, no me muero. Tengo el que me sana en mi deck. A ver si lo descubrimos. También podríamos llegar a descubrirlo, sí. Aquí está. Vamos al lío. Sí, ¿no? Oleada primigeria no está mal. Diría que prefiero hacer esto de todos modos. Lo casteo. Me roba un segundo. Fíjate, con esto ya voy a limpiar todo. Doble estruendo. Puedo tirar otros hechizos de naturaleza. ¿Me puedo llegar a morir? Puedo tirar esto. Esto es un tres en área. Puedo limpiar todo tirando Golganez. Vale, entonces lo hago. La idea es... Tiro esto primero. Eso baja a uno. Golganez. Selecciono facultad. Que es la de sanarme. Y tres en área. ¿Cómo? Ay, la he cagado. Es lo que tiene. No estar acostumbrado a jugar con las cartas nueve. Me creía que podía tirar ahora un hechizo por tres menos. Y yo tiro esto y luego esto. Pero claro, es lo que tiene las cartas nueve. Que hay que acostumbrarse a jugar con ellas. Hostia, pues se me acaba de complicar la partida innecesariamente muy fuerte. Porque podía haber lidiado perfectamente con esta mesa. ¡Aaah! Aquí el error de novato máximo. Bueno, la vida es dura, gente. La vida es dura. Hay que aprender a acostumbrarse a las cartas nueve. No, es que lo habría hecho igual, ¿no? Hago esto, dos de estos, limpiaba toda la mesa y me quedaba mucho mejor. Y luego seteaba Golganez. Mi cabeza explotó. Nunca mejor dicho cuando me mate, ¿no? Tengo todavía doble acorde alterado. A ver si lo pillo. ¿Me matará el Golganez? No. Vale, ahora el próximo hechizo sí que cuesta uno menos. Vale, eso es importante. Roba tres cartas con sobrecarga. El próximo hechizo cuesta tres menos. Esto también me lo puede robar. Justamente. Vale, empiezo por aquí, ¿no? Sí. Porque cuesta tres menos. Ah, claro, porque tengo lo del descuento y todo eso, vale. Hago esto. Sí, voy a tirar mucho hechizo. Voy a tirar esto ya. Voy a buscarlo ya, el de naturaleza aquí. Este es el que yo quería. Vale, fantástico. Me sano seis. Muy bueno eso. Ahora pillo lo de robar tres. Cartas con sobrecarga. Solo me quedaban esos dos de sobrecarga, no me quedaban más. Ok. ¿Puedo tirar esto ya? ¿O busco más sanación? He salido el segundo acorde alterado, fantástico. Tenía mucho daño para hacer, pero bueno. Quería asegurarme no morirme. Me sigo lanzando. Vamos a hacer esto. Está el tema de bioluminiscencia, esto que pega a cabeza y costaba cero. Lo que pasa es que quería asegurar más la mesa, ¿no? Fíjate, pues con mi play incluido parece que remontamos. Esta versión tiene doble acorde alterado frente a las versiones típicas y esos seis de sanación extra puede que me ayuden a ganar, ¿no? La última facultad de Golganez es 20 a un minion. Que ya verás. Ya me dirás tú para qué crees que un minion trague 20. Pero bueno. Aquí no he tenido margen para Inza. Bueno, si no es mi play, si el rival se reinde, ¿no? Un clásico. Vale, semillitas, ¿ok? Y fijaos todo el robo que tiene el mazo. Es que me roba casi todo el mazo en turno 8. Qué barbaridad. Y aquí mi rival puede llamarle Tristocer. Vale. Vale, 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 vale. ¿Cómo hago esto exactamente? Es esto. Me lleno toda la mesa. Este es cada spell 3 menos cada turno, ¿sabes? Hacemos Bioluminiscencia. Me quito la sobrecarga. 11. Tengo más 7 de daño con hechizos. Tiro esto a la cabeza. 10. Tiro esto que también pega a la cabeza. A todo 10. Etcétera, ¿no? Un mazo que no me hubiese depresionado tantísimo y no hubiese tenido que jugar tantos minions a tempo, pues podría haber hecho ese combo de Bioluminiscencia mucho antes, ¿no? Lo que pasa es que he tenido que ir aguantando. Y estos son los más buenos mazos combo. Los que las piezas de combo también sirven para aguantar a mesa. Tochito, ¿eh? Y habéis visto el potencial del combate con Bioluminiscencia, que tiran dos o tres hechizos y le revientan la cabeza al oponente. Es una barbaridad absoluta. Es una absoluta barbaridad. Caballero de la muerte. Para mi gozo, el de las pestes es bastante más jugable de lo que yo pensaba. Bueno, la versión que hice yo en el evento de pre-lanzamiento se ve que es meh, que es bastante jugable el mazo. Chipazo puedo matar el 3-2, pero da igual. Yo quiero conocimiento a central. Mira, Inza también está muy bien. Si tengo cierto margen de jugarlo, claro. Aunque bueno, demasiado coste 5 ahora mismo. Vale, esto no está mal. Lo que pasa es que no voy a castear lo que voy a descubrir. Entonces prefiero esperarme, ¿no? A ver si combo más adelante. Pasar turno a los primeros turnos no es tan malo como pueda parecer. Esto tiene buena... Puedes decir, ah, mira, sí, te lanzas con esto, tal. No, o sea, no hay prisa por tirar esto. Es mejor para turnos más avanzados. O sea, aquí voy pasando turnos y no es grave. No es agradable, pero es que no soy un mazo de tempo. ¿Puedo pelear a tempo sobre todo contra mazos que van a mesa? Sí. ¿Soy un mazo de tempo? No, soy un mazo de combo. Cuernito. A ver, las cartas ya no están tampoco ayudando mucho. Me gustaría hacer esto. Entonces, si tiro yo esto pronto... El problema es la sobrecarga. No está presionando él mucho. Venga, vamos a jugar pasivo. Que me encantaría hacer Inza en turno 5. Inza turno 5, incluso esto en turno 6. La partida se pone muy cómoda. Es lo que también tiene quizá de problema su mazo. Que es demasiado pasivo algunas veces. Perretes. Perretes pelea muy bien. Lo que pasa es que no puedo hacer Inza. Ni esto. Nada, pero no puedo perder el turno ya, ¿no? Porque sería mucho daño el que trago. Venga, perretes. Aquí la sobrecarga no me viene bien. Pero ya es que si sigo pasando turno... Muy feo eso. Aquí si me juega Helia, pues clavo esto. O profe de pezcuela. Vale. ¿Veis? Poder de ver que... ¡Hala! Lleva el compinche. La primera vez que veo el compinche en este deck. Doble compinche. Ok. Golganez. Podría hacerlo el próximo turno. Hago esto por tempo. No lo veo mal hacer eso por tempo. O sea... Sí, puedo matar un bicho más grande. Pero la idea es que me cuesta maná. Y tengo muchas cartas. Y no sé cuándo lo voy a querer hacer. Esto tres en área más adelante puede ser muy bueno. Sí, supongo que sí. Por uno de daño me dan ganas de matar uno de estos. Para que no robe. Pero... Cuanto menos tenga en mesa, más fácil es que no me baje esto, supongo. Voy a bajar eso. Pone más ataque, yo que sé. Vale, eso... Eso también es un pelín pasivo, guay. Inza, Inza. Yo creo que es más importante que Golganez incluso. Aunque Golganez ahora mismo el tres en área. Pero bueno, la sanación me da igual. Robar tres cartas de sobrecarga con Golganez. Mira, eso también está muy bien. Vale, puedo hacer Golganez. Robar tres. El próximo turno esto. Forjo esto. O este directamente. Esto y esto. Veo potencial aquí. Veo cositas. Inza me gusta mucho. Lo que pasa es que el mana me descuadra un poco. Tiro Golganez y que se estampe ahí con Golganez todos los minions. La mesa es peligrosilla, pero... No sé, tío. El cuerno tampoco está mal, dejarlo. Lo que pasa es que... Venga, sí. In y Golganez. Es verdad, el primer hechizo cuesta dos menos. Bueno, voy a robar ahora, ¿no? Voy a robar. ¿Tiro esto? O esto. Lo que pasa es que no podría forjar luego. Estaba que iba a milear. Vale, puedo tirar Inza el próximo turno igualmente. Tenemos Golganez en mesa. O sea, él tiene que lidiar con eso ahora mismo. Uy, como no descubre algo bueno, se come pinga. Golganez vivito sería precioso. Los titanes son maravillosos. O sea, es muy satisfactorio jugarlos, la verdad. Se sienten muy buenos. No, tío. Ah, vale. No es lo suficientemente bueno. Aún así puede bajarlo. Pero bueno, gaza todo el turno en eso. Me parece bien. Otra vez conocimiento ancestral. Me falta un turno. Es que fíjate lo del Golganez al final. Quizá ha sido un pelín innecesario. Destello, campeón. Ya estoy tragando un buen puñado de daño. A ver, y si me hago un turno de Zorin. Un turno de Zorin no está mal. Tres. Va, venga. De aquí podría salirme otro. Pero supongo que lo quiero para combar con esto. Me quito cuatro de sobrecarga. De hecho, me leo una, ¿no? Vale. Sí, nada, no pasa nada. Y aquí la idea es qué hago con el resto del maná. Preparo ya esto. Tengo bioluminiscencia. Es que no he forjado. Bueno, forjar este no es estrictamente necesario si le reviento a cabeza. Con esto puedo hacer daño a cabeza. Milear otra vez no me desagrada. Vale, voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así. O sea, prefiero haber hecho esto de Milear porque así me quitaba uno más de sobrecarga. Y ya el próximo turno es de lanzarse. ¿Era Inza en lugar de Golganez? Puede ser. Magaza. No me lo da a la mano porque tengo la mano llena. Y se buguea porque no me lo puede dar a la mano. ¿Cómo va esto? Desaparecen simplemente. Qué curioso. Los hechizos de Milear Baleza cuestan uno menos. Eso me habría encantado pillarlo, la verdad. Vale, creo que voy a tirar este de todos modos. El 2 en área me lo revienta, pero así lidio con la mesa. Es que gasto ya 6, ¿eh? Nada, pero puedo lanzarme luego con combo más adelante. Esto es para estabilizar. Tiro esto. Hechizo de Naturaleza. Esto me cuesta 0. Si tiro esto descubro un segundo hechizo. Tiro esto, supongo, primero. Tormenta. La puedo tirar también. Por eso he hecho este orden. Porque esto solo puede ir a Minions. Esto ya es para mi mano. Destello previene perfecto para preparar un segundo turno más adelante. Y como tiene áreas, prefiero hacer un poquito de daño a cabeza. Eso me descubre un segundo hechizo que es de la otra. Chispazo. Prefiero Destello. Que viene muy bien para combar. Y como tiene varios áreas, por eso digo, mira, si esto prospera perfecto y si no, pues nada. Habría sido mejor hacer Inza. Hombre, es que esta carta, esta play, le obligo a que él juegue ahora reactivo, ¿no? Y que haga un turno más bien lento. Entonces yo ya sí que puedo preparar Inza en esto. Y ahí ya sí que hablamos de cosas mayores. Esta carta es brutal. El abuso de cristales que te da. Y como roba una segunda carta, no pierde el balúe. Y como si por cualquier circunstancia no tenga un área, pues ya está. Está en la mierda. Forjar es para que los bichos estos salgan con embestir. Que la verdad, podía no haberlo hecho. O sea, no ha sido relevante al final. Me imaginaba eso. No me ha metido muchas pestes, por cierto. Ah, mira, lleva la Tana Tor para Actora. Que las versiones más populares no la llevan. Vale, ese turno es muy lento, me encanta. Aquí podemos ya hacer cositas. ¿Inza o cuerno? No, solo con Inza puedo hacer el destello. Berretes. Vale. Ah, pero no tengo... Da igual, lo voy a hacer para setear. Sin más. Lo hago para setear. Es que no tengo el segundo campeón de tormentas para llenar la mesa para hacer bioluminescencia. Pero lo voy a hacer para simplemente volver a hacer otro turno poderoso. Pese a que haya hecho un turno lento que es jugar Inza. Ahora tenemos abuso de mana permanente con Inza. Aquí es, pues, poder lidiar más o menos bien con la mesa. Poder preparar el segundo de estos. Si veo que tengo el campeón de tormentas. Y si no, equiparme el cuerno. Dejarme el cuerno equipado para comparar con estas dos. Viene muy bien también. Es más, quizá el play sea ese. Tirar cuerno dos de estos y ya está. Podría tirar estos seis, siete, ocho, nueve. No me falta mana. Ah, puedo hacer primero estos dos. Me quito la sobrecarga y luego esto. No, solo ganaría un mana. O sea, sería como si tuviese de nuevo nueve manas. Uno, dos, tres, más seis, nueve. Sí, perfecto, vale. Puedo hacer esto, sobre giro, esto y cuerno. El pelado. Es muy importante decir siempre el pelado, ¿vale? Forma parte de jugar la carta. Si no, el winrace te baja un 5%. Eso con el cuerno me lo bajo. Lo que pasa es que con el cuerno lo quiero utilizar para otras cosas, ¿no? Mi vida ya empieza ahí a temblequear un poquito. Con el campeón podría lidiar con todo. Vale, con eso puedo hacer un turno interesante. Perretes me ayudan. Madre mía, aquí podemos hacer tantísimas cosas que no sé exactamente qué es lo mejor. Ah, si no, estoy sobrecargado. Estaba convencido de que estaba sobrecargado, tío. Es difícil que me muera yo el próximo turno, ¿verdad? Ah, no tiene a Stalor en la mano. El a Stalor de 5 de maná no lo tiene, ¿no? Buah. Aquí me falla el tener claro qué es lo que debería hacer, pero bueno. No tengo del todo claro qué debería hacer aquí. Voy a hacer esto, pero no lo tengo nada claro, ¿eh, gente? No tengo nada, nada, nada claro. Eso está bastante bien. Vale. El próximo turno ya sí que va a ser un turno. Vale, aquí no me muero, es verdad. Es que aunque tenga 12 de vida, como estamos en un meta, que 12 de vida son pocas vides. Pero sí, estabilizo aquí ya. Ya tengo el cuernecito. Vuelvo a tener otra vez Destello de Relámpago el próximo turno. Este turno lo he aprovechado para abusar de 3 cristales. He tirado 3 hechizos de naturaleza. Es lo que tiene que haber descubierto varias copias. Vale, eso tiene varias vidas máximas por el pelado. Me mete varias pestes. Hostia, pues aquí la de aumentarme el maná, la de escarcha, me molesta bastante, ¿eh? La de escarcha, ¿no, porfa? Me cago en todo. Esto sigue costando 0 por el hecho de... No. Vale, cuesta 1. Me he pillado 2 de esas. Vale, 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 vale. Tengo Destello de Relámpago número 2, que no me interesa para nada. O sea, tengo que matarle ya con lo que tengo en la mano. Correcto. Mucho en lo que pensar. Mucho en lo que pensar. Voy a empezar por esto, pero no lo veo nada claro, ¿eh? Tengo mis dudas. Vale. 1, 2, 3, 4, 3... Vale, pues es con esto, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7... Sí, correcto. Tiene que ser esto suficiente para matarle. Si no le mato con esto, pierdo. ¿Vale? Yo creo que sí. De sobra. ¡Vamos! ¡Tochos! Es complejo. Lo he dicho que es complejo. Y puede que yo hubiese podido jugarlo mejor. No lo sé. No creo que lo haya jugado mal, estrictamente hablando. Pero bueno. Es complicadillo, ¿eh? Pero son cosas y cas nuevas que no hemos visto hasta ahora. Y eso siempre mola. Me acabo de dar cuenta que no tenía bien colocada la cámara. La he bajado porque hay muchas cartas que en la descripción no se ve lo que sale. Y se me ha olvidado volver a recolocarla arriba. Pero bueno. Ya lo tenemos todo en su lugar. Bastante bien. Interesante estas cartas a tiempo. Vamos a ver. Voy a mirarlo de siempre. En general, este matchup sí que me dejará ir más a combo, ¿vale? Porque no meterá tanta mesa. Tormenta, destello, derlámpagos, jinete, inza. Nada de esto, ¿no? Contra maga en particular, zorín, conocimiento ancestral. Puede ir más combo, lógicamente. Vale, pues vamos a buscar más value. Vamos a preparar más nuestro combo. Diría yo que yo voy más rápido que él, ¿no? O sea, creo que este matchup tiene que ser bueno, ¿eh? Ah, pues hace coste uno. La vermis, ¿no? Sí. Pues voy a tanquear esto, que flipas, ¿eh? Fíjate, los bichitos estos al final, aunque peguen de uno, si van pegando 5 o 6 turnos, 5 o 6 daños que lleves. Y esto voy a tragar mucho daño ahora mismo. Vale, esto es lentillo. Esto supongo que lo llevas porque es fuego, ¿no? Con esto limpiaría... Vale. A ver, ¿cómo va la sobrecarga? Esto, forjamos. ¿Quiero hacer tormenta a la vuelta? Vamos a ver. El próximo turno. Perretes. Esto ya, porque quiero robar, y lo suyo sería tirar Inza cuanto antes. Vale, venga. Perretes, el próximo turno si tiro moneda. Los perretes pelean bien con la mesa, la verdad. Y no tragar más daño. Vale, se me molesta. Bueno, lo que tiene pinta es que voy a hacer tormenta luego a luego. Puedo hacer el próximo... Puedo hacer forjar en tormenta y esto. Me gusta eso. Me cuesta tres de vida hacer eso. Creo que merece la pena. Mmm, se puede dar cuatro de chapa. Eso sí que molesta. Pero es que tormenta ahora mismo... Es... Lo veo muy caro. Forjamos. Tienen vestir. Bueno. El que esté forjado tampoco es tan importante. Quizá le he dado una importancia que no se merece. Amor eterno bastante útil. Descarga. Muy lento. Fantástico. Se da cuatro de armadura igualmente. Y vamos a seguir haciendo lo que he dicho. Zorim. Vale. El próximo turno puede ser un buen turno de estos Zorim. Tormentita. Y tiramos jinete. La de combar. No me sale la de combar. Eso es muy malo. Esto es muy malo todo, por cierto. Sanarme. Probablemente esté mejor. Bioluminiscencia es verdad que viene bien para combar. Pero esta carta va a estar muerta en la partida hasta que le mate. La sanación ahora mismo creo que está bien. ¿Vale? Perfectamente juego esta carta el próximo turno. Aunque el próximo turno sería un buen turno de Zorim. Bueno, tengo muchísimas manos en realidad. Da pijo. Vale. Y yo no tengo tormenta. Vale, pero los elementales estos lidian bastante bien, ¿no? Diría que sí, que es un buen turno para esto. Luego este me pega. Le meto acorde. ¿Hay algo más interesante que eso? No. Lo único malo de esto es que tengo que gastar la moneda, pero bueno. Picamos un poquito de armadura, que siempre está bien. La inspiración elemental es durilla, pero bueno, ha sido solo tres. Eso está bien. Ha tirado fuego, arcano y sagrado. Son sus escuelas de magia que ha tirado él hasta ahora. El amor eterno le viene como Dios. Coartada sólida. Me da igual. Lo tira por escarcha para tirarme nageri. Gorgano es peligrosísimo. Vamos a intentar matarlo. Ah, lo hace para no perder el amor eterno. Es que si no se lo mato, me tira... Si no se lo mato, me tira... Vale, se lo puedo bajar, perfecto. Me tira los secretos y me humilla. Pero se lo puedo bajar, ¿no? La idea es cuál es la mejor combinación. Esto y esto. Esto puede ir a cabeza, pero la diferencia de mana... Bueno, esto puede matar este. Voy a tirar esto, aunque me sobra un mana. Es bastante más factible de lo que parece que sobreviva el Gorganon. Aún así se lo he podido matar, menos mal. Vale. Me faltaría un mana para poder hacer un turno más chulo de Torim. A ver cómo lo hago. Esto no está mal. Sería esto y en esto. Ya tira la naturaleza. A ver qué tira ahora. Vale. Vale. Los perretes funcionan muy bien ahora mismo. Destello. Fijaos cómo la sanación al final ha venido bien, ¿sabes? Me gustaría robar mucho con esto, pero no me cuadra. Tres y tres seis, una siete. Es un Torín un poco pocho. Tira dos perros. Lo de tirar doble perro me mola. Ah, pero no. ¿En la curva qué? ¡Qué feo! No, hacemos Torín ya. Esto creo que es demasiado bueno. Como para no hacerlo. Torín. Solo de dos, pero bueno. Tengo de esto para robar, o sea. Esto es preparar buenos turnos. Cambia la marea. Tiro esto. Diría que sí. Y ya probablemente el siguiente turno sí que puedo hacer esto. Dos de estos incluso. Lo bueno es que él tiene pocas cartas. Eso es muy bueno. Ahora pilla sabiduría en organón. Efecto de desenlace. Ah. Ahora va por culo mi mesa. Ya ha tirado seis escuelas de magia. Y sí, efecto de desenlace. Correcto. Mucho daño pasa aquí, ¿eh? Muy mal asunto. Este no está mal defensivamente. Lo que pasa es que es muy cara toda mi mano. Vale, con esto limpio todo. El problema es que me revienta la boca. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Preparo full turno. Es que si hago esto en esto y en esto es pensando ya en matarle la vuelta. Y lo veo muy complicado. Pero creo que es el único play que me hace ganar. Esto me puede dar la de sanación. A ver si sale. Vale, pues nada. Este tío me ha reventado toda la mesa. Sí, si me mata este turno felicidades. Y si no, pues veo factible matarle yo a él. Aunque no tenga biolumines... Todos mis hechizos de naturaleza cuestan dos menos. Porque he tirado dos destellos de relámpago. Así es que tenemos un turno muy salvaje. A ver si le matamos. Va a estar complicadísimo. Va a estar complicadísimo. Tiene 41 de vida. Aún así es... Creo que depende sobre todo de que yo pille bioluminescencia, ¿eh? Tengo dos spells que van a cabeza. Más otros que puedo descubrir de aquí. Vale. No es tan complicado. Me mata. Supongo que sí. Es muy fácil que tenga algo de letal. Ah. El BM es muy importante. Nah, es lo que hay, gente. Mago está muy fuerte, ¿eh? Está muy fuerte. Supongo que en Organon también... Los titanes tienen un efecto... De que tienes que matarlos sí o sí. Si no es un desastre. Él lo ha podido jugar. Yo el mío no lo he podido jugar. Supongo que eso te genera mucha ventaja. Y ya está. No tiene mucho más. La dura es vida. Vale. Siguiente partida. Pícaro. Pícaro Robots. Está muy peligroso. Mi mirón está rotísimo. Era otro que pensaba traeros, pero yo creía que estén más interesantes. Vale. Muchos robos. Eso me gusta. Si es Robots Tempo, que parece que sí. Peleo mejor a Tempo, realmente. Pero esta mano justamente no va demasiado bien. Esta mano justamente contra su mazo. Tiro de Estello. No creo, ¿no? Ha forjado. Es el de la copia. Estoy por tirar perro. Sí. Me va a ayudar muy bien a pelear en la mesa. Y me interesa muchísimo que él no tenga nada de mano, nada de mesa para turno 4. Porque el turno 4 es peligrosísimo. Vale. Esto... ¡Bua! Qué duro. Puedo perder de aquí, ¿eh? Si no se lo mato, pierdo perfectamente. Sí. Veo bastante probable perder ya. Forjar esto, ensetear esto con esto. Veo muy mal la partida. Porque tiene el coste 4, que es el de robot de forjar, y va a sacar copias de eso. Tiene un efecto de bola de nieve este mazo impresionante. Joder, es que tengo justo todo el robo con la enorme cantidad de limpieza que tengo yo. El chispazo, tal vez, con esto. Sí, creo que ya perdió. Así de sencillo. No sé. No sé si tradear. Trago 3 más, pero a lo mejor el clon sale más débil. No sé si pegaría él, de todos modos. Me voy a pegar. En fin. Además, es que el robot ese es... Todos los turnos, ¿eh? Todos los turnos se duplica. Es una absoluta barbaridad. Eso. Anda, y le ha caído el bufo del 1-1. A ver si este turno consigo bajárselo. No lo creo. ¿Ves? Y... Se vuelve a duplicar. No es solo una vez. Es ridículo. Por completo. Es completamente absurdo. Vale. Esto es esto. E intentar remontar el próximo turno, supongo. Me encantaría tirar esto. El problema es que me quito uno de mana para el siguiente turno. Y ya voy muy limitado. Pero supongo que es lo suyo. De todos modos. Vale. Con esto voy muy bien. Lo único que aún así su mesa es un absoluto espectáculo. Esto no me viene nada bien. Vale. El próximo turno tenemos que intentar remontar con esto, con el vestir. Y efectivamente él todavía tiene otro turno más. Viento furioso. Ya está. El efecto de bola de nieve de... El sigilo da igual porque lo usa para pegar. Ah, que ya estoy muerto. Bueno, no es lo que es. En fin. La vida es dura. Sin más. Quizá, por ejemplo, las versiones optimizadas. O sea, si pícaro o robot se vuelve muy meta o mazos de robot se vuelven muy meta. Pues lleve oleada primigenia. Contea muy bien oleada primigenia a este tipo de cosas. Lo que pasa es que eso. Día 2 de expansión. Día 3, mejor dicho. Está todo por decir. A lo mejor pícaro o robot es un mazo de mierda. Solo que aquí justo es más aire oleado. Y en el resto de enfrentamiento es una basura. Es muy fácil hablar. Pero lo que hay que hacer es... Probar, probar, probar. Hasta que veamos cuáles son las combinaciones óptimas. Guerrero. Ok. Diría que el guerrero más peligroso ahora mismo es el rocanegra puro. Menagerie no creo que sea peligroso. Y armadura menos aún. Conocimiento ancestral creo que me lo puedo quedar. Esto no lo veo tan claro. Creo que es más interesante. Inza, por ejemplo. Aquí sí que creo que puedo jugar lento, lento, lento. Yo creo que sí. Pero no lo tengo claro, tío. Creo que sí que me lo voy a quitar. Porque además como robo el segundo es un desastre. Inza, fantástico. ¿Vale? Turno 4 intentaré tirar moneda a Inza. Es enfurecer. Es enfurecer. Me acuerdo que el día 1 de expansión vi un montón de guerreros de enfurecer. Yo en plan, bro, sale nueva expansión y juego a un mazo con cero cartas nueve. ¿Qué te pasa? Despecadores. La parte buena de esto es que... Este mazo le cuesta un poquito arrancar, ¿no? Vale. Vale. El próximo turno... Me encantaría hacer este, pero claro. Ya le regalo cufitos. Moneda Inza lo veo imprescindible. ¿Qué podría piquear? El spell de 2. Me ayuda a matar al socio ese. Vale. Vale. Vale, pues ahora sí que quiero el spell de 2. Evidentemente. A ver si lo descubrimos. ¡Premio! Pa' casa. Vale. Bastante bien. Bastante bien al final. Lo único que la curva ahora no me cuadra. Porque me gustaría hacer esto, pero claro. Ya no puedo hacer esto. Guardián de vapor. Está bastante mamado. Y este turno se me queda bastante feo. Bastante feo, de hecho, sí. No puedo regalar un turno entero por Inza. Vamos a tirar esto ya. Sobre este... Oh, oh, oh. Vale. Bueno, pues... Esto es brutal. Gano mucho tiempo. No me sano, lo sé. No drama. Pegar puede ser relevante. El problema es la spell de... La luz del Fénix. Pero por combar a cabeza puede que sea relevante. Le voy a pegar. Puede que sea necesario ese daño para de tal, ¿vale? Yo sí que gano. Esa diferencia de daño sí que puede ser decisiva. Vale. Eso por fin un turno lento. Zorin, supongo que está bien. Zorin. 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 Y robamos un par. Próximo turno podría tirar cuerno si lo quiero. ¿Puedo forjar eso? Que sí. Quiero forjarlo. Eh... Quiero forjarlo. El embestir va a venir bien en este matchup. La idea es... Quiero lanzarme el próximo turno con esto. Voy bien en mesa, ¿no? O sea, puedo forjar esto. Y el próximo turno hacer Inza, ¿verdad? O el cuerno. Lo que más me convenga de los dos. Yo creo que sí. Lo único que este mazo en cuanto me despiste me comba que flipas. Pero bueno, ha gastado ya un extractor de ánima. Le va a costar bastante combar. Si me saca un bichote, el cuerno lidia bien. Vale, eso con un área... Bueno, tampoco te creo. Joder. Nada. No me dejan margen ninguno, macho. Vale, quiero hacer esto. Eh... Va tocando tirar esto ya, ¿no? Y el próximo turno... Es que tengo bioluminiscencia, tío. Me puedo morir. Un uno en área. Buffa con arma. Es factible morirse, sí. Supongo que no renta teniendo esto en la mano, ¿no? Tiro esto. La idea es que hago con el resto del maná. Tiro esto ya, ¿no? Podría haber hecho esto. No, no, no. No tengo maná. No, venga, sí. Vale, eso está bastante bien para el siguiente turno. Voy a tirar esto a la vuelta, probablemente, sí. Me quiero quitar el uno de sobrecarga o robo otra. Sí, el uno de sobrecarga me sirve para matar esto. Diría que está bien. Tres en área. No me dejan margen de... Para jugar mi Inza, macho. Qué pesado. El rival juega a cartas. Vamos a calentarte. Hermano, eres pesadísimo, ¿no? Nah, pues... Sí, iba a lanzarme ya con esto. Así es que... Ya, evidentemente, más obligado. Lo bueno es que los bichos que sobrevivan... Probablemente... No los pueda matar, ¿no? Porque ha gastado ya uno de estos. Vale. Llego... Llego en mi momento. Un bichito con el vestido... Uy, uy, uy. Este mejor, ¿no? Vale, pero lo tengo que castear ya. Este me cuestaría... Tres. Dos. No. Este me cuesta dos ya. A ver, ¿cómo va el tema de castearlo ya? Me cuestaría tres, correcto. Y este me costaría dos. Entonces esto es mejor. No mato todo. Mejor esto. Cuesta... Costaría uno después de esto. Vale, venga. Mejor este. O los perros. Mejor este, probablemente, ¿no? El pinote. Descubro otro. Esto lo puedo castear. Buen turno. ¡Listo! Está tocho, ¿eh? Los turnos del spell de dos de maná. Destello de relámpago junto a este. El campeón. Y ya os digo, es bastante factible que esto no lo pueda matar. Incluso esto. ¡Maravilloso! ¡Tochito! Pues nada. Nada más que añadir. Mazo muy bueno. No sé si será de los mejores del meta. Tier 2 muy probablemente sí. Quizá el mazo se puede optimizar de alguna manera. No sé. Lo de llevar un cuerno me parece guay. O sea, no me ha faltado daño en ninguna partida. Hay mucho macha para mesa. Doble acorde me ha gustado mucho también. Muy bueno contra el cazador. Quizá doble tormenta. Ah, sí. La verdad es que sí que me gusta más esta lista que la otra que te jugaba yo con doble cuerno. Te cuesta un poco bajar el cuerno. Pese a que comba muy bien con este. Como muchas partidas son muy rápidas. No te da tiempo a jugar el cuernecito. Así es que bastante bien. Pues nada, como he dicho al principio del vídeo. Las legendarias sustitución es complicado, ¿no? Efectos muy únicos, muy buenos para este mazo. En cuanto a épicas. Sobre giro gratis. Esta es esencia del mazo. Es luego lo más importante que las legendarias. Viriluminiscencia me ha dado una partida. Y este también es mucha esencia del mazo. O sea, hacer más barato este mazo. Complicadillo. Aún así, si queréis jugarlo sin alguna de las legendarias, tampoco es dramático. ¿Vale? Pero bueno, ya os digo. Dentro de una semana o dos ya podré estar a un meta más definido y podré haceros recomendaciones de mazos a craftear, ¿de acuerdo? Así es que os animo a que sin más tengáis todavía un poco de paciencia. Porque a lo mejor os craftee algo que en realidad parece que es bueno, pero no lo es. Nada más, gente. Eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos esta tarde en Twitch. Hasta otra. Tu mundo está condenado. Chau. Y? Gracias por ver el video.